Maribel, ¿cómo te la vas a pasar este 15? ¿Dónde vas a andar? Puro Teatro, 16, 17 y 18. ¿Estás en dónde? Estoy en el CCT2, ahí estamos con Lagunilla, mi barrio, estoy muy contenta con la obra, realmente ha sido muy muy divertida esta obra que es un musical mexicano, todos cantamos, bailamos, es una comedia para toda la familia y muy contentos con cómo ha reaccionado el público porque hemos estado a teatro lleno y eso todavía no hacemos el estreno a prensa, así que es muy bonito cuando haces un trabajo y pues que le vaya bien, ¿verdad? Porque a veces tu igualita esfuerces y no les va bien, pero el público hasta ahora nos ha reaccionado increíble, la gente termina parada bailando y todo. Oye, ¿y de la música cómo andamos? ¿Disco nuevo? Mira, ahorita he estado con tanto trabajo, es que acuérdate que hice Albertano contra los monstruos, estaba haciendo el tenorio cómico todos los fines de semana, duró casi un año el tenorio cómico, entonces estaba trabajando de lunes a lunes, terminé Albertano contra los monstruos, empecé Corona de Lágrimas y seguí con el tenorio cómico, terminé Corona de Lágrimas y al día siguiente empecé a ensayar Lagunilla en mi barrio, que nos traían en Friega ensayando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, más presentaciones, me fui a hacer un comercial a Miami, me fui a hacer otro comercial a Perú, bueno, no sé cómo saqué tiempo, más presentaciones cantando ahora que podía en el intermedio, porque yo ahorita no puedo por el teatro, así que no he parado de trabajar. ¿Y ahora te atiendes al marido? Tengo marido, gracias a Dios, mi marido es muy bueno y me consiente mucho, y bueno, como trabajamos mucho en muchas cosas, pues compartimos juntos, bendito Dios. ¿Y ahora cómo anda Julián con la situación? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿A Julián? Pues yo lo veo muy contento, bueno, aparte, mira, sabes que fue muy padre que hizo este casting con 20 chicos más y él no pensaba que se lo iba a ganar, así que, pues fue todo su esfuerzo haberse ganado este casting en un papel precioso, porque creo que el personaje tiene que ver con la música, es un chico que maneja un trailer, que quiere ser cantante, así que le iba pintado para sus sueños y para lo que él quiera, ¿no? ¿Qué tanto les puede ayudar a ustedes, por ejemplo, que son cantantes también, en la actuación? Julián estudia actuación y le gusta mucho, así que, no, yo nunca lo he ayudado con la actuación, él estudió también Lasky y estuvo un rato en el CEA y luego tomó clases particulares también, entonces ya es algo que él lo trae y le encanta de toda la vida el cine y el arte de la actuación, entonces, bueno, yo creo que por eso se ganó el casting, seguramente. Oye, ¿lograron una estabilidad ya con Imelda, después de todo este burulla que se ha ido? Eso es algo que le tienes que preguntar a ellos, pero yo los veo bien, gracias a Dios, que Dios los acompaña, son una pareja muy joven, de por sí que la pareja es como el doble A, es de todos los días, el amor hay que regarlo todos los días, luchar por él y es una tarea complicada, y más cuando seas tan joven, ¿no? Pero bueno, mientras haya amor y tienen un motivo muy especial para luchar por él, que es el bebé, José Julián, que es mi amor también. ¿Solo te metes en decisiones de ellos, Mariel? Yo no me meto en decisiones con ellos, pero los adoro a los dos, con Imelda me llevo increíble, es una niña con la que llevo una gran relación, somos muy buenas amigas, compartimos mucho juntas, salimos juntas, tengo una gran comunicación con ella, y obviamente con Julián, que es mi hijo, ¿verdad? Entonces, yo cuando Imelda llegó a nuestras vidas, yo le dije, mira Imelda, yo nunca me voy a meter en la relación de ustedes dos, y si algún día me meto, es para defenderte a ti, y así ha sido hasta el día de hoy. Si yo no soy esa suegría de la metiche que anda opinando ni diciendo, no, para nada. Qué bueno, porque hay de esas suegras que luego... Sí, no, 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 insoportables, ni me digas, no, yo no quiero ser ese tipo de suegría. No, yo estoy para apoyarla, para ayudarla y para protegerla. Oye, ¿quién más pide el hermanito? ¿Cómo se llama tu nieto? José Julián. José Julián o tú, Mario, ¿quién más pide el hermanito? Mira, tampoco me meto en eso, porque entiendo que es una decisión que ellos dos deben de tomar, y no creo que eso suceda pronto, porque Imelda está estudiando ahorita actuación, está con lo de la cantada, canta muy bonito, y creo que tiene sueños para ser artista, y entonces no creo que sería el momento para que tenga un bebé, pero si ellos tuvieran uno, yo sería la más feliz del mundo, pero no me meto en eso. ¿Y no es celoso Julián? ¿Se lo tienes que preguntar a él? No sé, yo creo que los hombres ahora tienen que tener otra mentalidad, ya no es como antes de que la mujer decía, ay, quiero ser artista, ay, no, qué horror, quiere ser artista. Pues él es artista y ella quiere ser artista, pues es parejo, ¿no? Claro, porque Marco te sabe entender muy bien. Marco ha sido un hombre, claro, lo que pasa es que siempre está conmigo, me cuida mucho, me protege, se siente seguro, porque yo siempre le he dado su lugar, lo respeto mucho, y él a mí, así que, pero somos maduros, es que la cosa, la juventud y las hormonas, es otra cosa. Pero es que también has besado a muchos varios. Llevamos 25 años juntos, sí. Sí, y de su 25, no me imagino a cuánto has besado. Aunque sea trabajando, pero has besado. Sí, claro, he besado a varios, sí, mi pobre marido ahí en escena viéndome besando, en aventurera me pegaba unos besotes ahí, porque ahí al final de la obra era un besototote, y en las novelas también, pero bueno, él entiende perfectamente que es trabajo, y con mis compañeros con los que he trabajado son amigos de él, él sabe que está seguro conmigo, que soy una mujer súper respetuosa, y que lo amo con toda mi alma. Maribel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Deberías hacer un recetario para las mujeres, para que se cuiden como tú. Ay, gracias. No, qué mal. Mira, yo estoy muy contenta con el teatro, porque después del COVID, había quedado con la memoria fatal, y se me hacían unos blackouts horribles. O sea, veía un vaso, decía, ¿cómo se llama? Y no podía decir vaso. No, no, muy mal. Entonces el teatro me encanta, porque el teatro me hace estar poniendo mi mente al día, memorizando, sabiendo cómo moverte, dónde llegar. Es padrísimo. Yo le recomiendo mucho a la gente que haga ejercicios para la mente, porque mira, más que estar bien de aquí, lo más importante es estar bien de aquí. Y de aquí, lo que tú tienes aquí, aquí nadie te lo va a quitar. Lo demás se cae, se envejece, se hace pedazos, se hace pedazos. Se arruga. Se arruga, se cae, lo levanta, se vuelve a caer. Pero eso que traes aquí, y lo que traes en el corazón, tu amor, tu sabiduría, tu fe en Dios, y tu mente, traerla al día activa, eso, pues hasta el día que te mueras, si no te viene una enfermedad, ¿verdad? Así que hay que cuidar mucho el corazón y la mente. Acuérdese, esos son los grandes tesoros de la vida. Dios en tu corazón. Y aquí, buenos pensamientos y positivismo. Y una sonrisa, el mejor maquillaje. Nos vemos en el teatro. Si Dios quiere, nos vemos en el teatro. Gracias. Hola, mi amor, que me andas percibiendo. Gracias.